Mi sesión de Bellos de este año fueron conceptos de los elementos, tierra, aire, lluvia, lluvia, bueno, agua. Me tocó aire, que me encantó porque el concepto fue muy divertido, fue un poco incómodo la verdad, porque me pusieron un parachute y con muchísimo aire para que volara el parachute y yo ya casi volaba con él. Creo que quedaron muy lindas las fotos y además lo que es el concepto del aire, que para mí es bien importante, porque siento que el aire es limpia, limpia en todos los sentidos. La persona más bella en mi vida, pues sin duda pueden ser dos, mi papá y mi mamá, y pues mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana y mi sobrino, son para mí uno solo, es un concepto de que es la familia y que son la gente que me centra, la gente que me regresa a mi realidad. Yo creo que me eligieron este año para ser uno de los más bellos porque no encontraron a nadie más, era la que estaba más a la mano. ¡Gracias!